El Viento De la infancia un ángel nos depara sus cuidados Mientras sus manos tejen las distancias Después llegan los años juveniles Los juegos, los amigos, el colegio El alma ya define sus perfiles Y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño Y brotan como manantial las mieles del primer amor El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión Y aprendemos que el dolor y la alegría Son la esencia permanente de la vida Y luego cuando somos dos en busca de un mismo ideal Formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar Y empezamos otra etapa en el camino Un hombre y una mujer unidos por la fe Y la esperanza Los frutos de la unión que Dios bendijo Alegran el hogar con su presencia A quien se quiere más Si no a los hijos Son la prolongación de la existencia Después cuantos esfuerzos y desvelos Para que no les falte nunca nada Para que cuando crezcan Lleguen lejos Y puedan alcanzar esa felicidad Tan anhelada Y luego cuando ellos se van Algunos sin decir adiós El frío de la soledad Golpea nuestro corazón Es por eso amor mío que te pido Por una y otra vez si llego a la vejez Que estés conmigo Es por eso amor mío que te pido Por una y otra vez si llego a la vejez Que estés conmigo Necesito olvidar Para poder vivir No quisiera pensar Que todo lo perdí En una chamaraza Se quemaron nuestras vidas Cuidando las pavesas De aquel inmenso amor No podré llorar Tampoco he de reír Mejor cuarto silencio Porque ha llegado el fin Lo nuestro terminó Cuando acabó el amor Como se va la tarde Al ir y muriendo el sol Siempre recordaré Aquellos ojos verdes Que guardan el color Que los regalos tienen A ver si yo quisiera reír A carcajadas Como en la mascarada Porque ese es nuestro amor Pero me voy de aquí Pero me voy de aquí Te dejo mi canción Amor Y te vas de mí También me voy de aquí Lo nuestro terminó Tal vez Tal vez Me extrañarás Tal vez Yo soñaré Con esos ojos verdes Como mares Necesito olvidar Para poder vivir No quisiera pensar Que todo lo perdí En una chamarata Se quemaron Nuestras vidas Pedando las pavesas De aquel inmenso amor Y no podré llorar Tampoco he de reír Mejor cuarto silencio Porque ha llegado Porque ha llegado el fin Lo nuestro terminó Cuando acabó el amor Como se va la tarde Al ir y muriendo el sol Siempre recordaré Aquellos ojos verdes Que guardan el color Que los regalos tienen A ver si yo quisiera reír A carcajadas Como en la mascarada Porque ese es nuestro amor Pero me voy de aquí Te dejo mi canción Amor Te vas de mí También me voy de aquí Lo nuestro terminó Tal vez me extrañarás Tal vez yo soñaré Con esos ojos verdes Como mares Y aquí me siento a cantar En esta piedra caliente A ver si la dueña de casa Se porta con aguardiente ¡San Pedro! En mi tierra todo es gloria Cuando se canta el coropo Cuando se canta el coropo Si es que se va a bailar El mundo parece poco Y vamos cantando Y vamos bailando Y vamos tocando Caramba Que me vuelvo loco En mi tierra todo es gloria Cuando se canta el coropo Cuando se canta el coropo Si es que se va a bailar El mundo parece poco Y vamos cantando Y vamos bailando Y vamos tocando Caramba Que me vuelvo loco Si es que se va a bailar Y un trago ya cinco Si es que se va a bailar Y otro día cincuenta Y si es que va sin descanso Hasta que pierda la cuenta Y vamos a bailar Alzando este coropo La vida hay que gozar Al guayabo que resista Este coropo caliente Por eso está con celos Compadre el aguardiente Ven y se vienen y van Sin pensar en el dinero Llevando a triple guitarra Pa' cantar el sacuanero No hay guayabo que resista Este coropo caliente Por eso está con celos Su compadre el aguardiente Ven y se vienen y van Sin pensar en el dinero Llevando a triple guitarra Pa' cantar el sacuanero Que son gustos de los amplés Que son gustos de los amplés Gracias por ver el video. 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 Para sentir que vivo, que vivo intensamente y para que tú sientas lo que eres para mí. Estoy enamorado de tu vida, estoy enamorado de tu amor. Y cada vez que pienso en tu dulzura, comienza a florecer mi corazón. Me acuerdo que tú tienes tu luz propia, que siempre está sonriendo para mí. Y empiezo a revivir en mi memoria la gloria que le has dado a mi vivir. Y empiezo a revivir en mi memoria la gloria que le has dado a mi vivir. La 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 Aguas que lloviendo vienen, aguas que lloviendo van, calerón de los llaneros es el que se cantará. Aguas que lloviendo vienen, aguas que lloviendo van, calerón de los llaneros es el que se cantará. A mujeres no me quieren, yo les ayudo la razón, porque no tengo dinero, caballo y valletón. Ay, 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 no tire pa' acá, no jale pa' allá, ay, 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 fue lo que me engañó, ay, 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 porque no le dio su amor. Ay, 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 fue lo que me engañó, ay, 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 porque no me dio su amor. Din, don. La, 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 la Gallerón de los llaneros es el que se cantará, sobre la ploya no la palma, sobre la palma los cielos, sobre mi caballo yo, y sobre yo mi sombrero. ¡Ay, ay, 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 no tienen para acá, no pales para allá! ¡Ay, ay, ay, fuera que me engañó! ¡Ay, ay, ay, por qué no me dio su amor? ¡Ay, ay, ay, fuera que me engañó! ¡Ay, ay, ay, por qué no me dio su amor! ¡Dindón! Aguas que lloviendo vienen, aguas que lloviendo van, Valerón de los llaneros es el que se cantarán. Aguas que lloviendo vienen, aguas que lloviendo van, Valerón de los llaneros es el que se cantarán. Si va pa' mi ya licencio, salúdame a la botella, que en ti se acuerda de mí. Como yo me acuerdo de ella Ay, 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 no tire pa' acá, no jale pa' allá Ay, 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 fue la que me engañó Ay, 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 porque no me dio su amor Ay, 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 fue la que me engañó Ay, 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 porque no me dio su amor Ding-dong No vuelvas a decir jamás Que has triunfado en la vida En cosas de fortuna O en cosas del amor Porque si apuestas una vez Y pierdes la partida Hoy juegas la ruleta Y en sus vueltas locas ganas oro a peor Si apuestas al amor Cuántas traiciones Cuántas tristezas Cuánto desengaño Te quedas cuando el amor se aleja Como en las noches negras Como en las noches negras Sin luna y sin estrellas Amigo, cuánto tienes Cuánto vales Principio de la actual filosofía Amigo, no pierdas la partida Tomemos este trago Brindemos por la vida Brindemos por la vida Pues todo es soropés Si apuestas al amor Cuántas traiciones Cuántas tristezas Cuántos desengaños Te quedas Cuando el amor se aleja Como en las noches negras Sin luna y sin estrellas Amigo, cuánto tienes Cuánto vale Principio de la actual Filosofía Amigo No pierdas la partida Tomemos este trago Brindemos por la vida Brindemos por la vida Pues todo es soropés Ven, ven, niña de mi amor Ven, ven, niña de mi amor Ven, ven, ven a mi ranchito Que te espera con ardor Que te espera con ardor Ven a mi ranchito Que te espera con ardor Si, 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 dulce y bella noviecita Niña de mi corazón Vamos a ver a la Virgen Y a pedirle protección Si, 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 dulce y bella noviecita Niña de mi corazón Vamos a ver a la Virgen Y a pedirle protección A rogarle con fe viva Que bendiga nuestra unión A rogarle con fe viva Que bendiga nuestra unión Por ti Por ti Mi única ilusión Por ti Mi única ilusión Por ti La calma perdí Tengo enfermo el corazón Tengo enfermo el corazón Si, 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 si Nuestra marcha emprenderemos De la aurora al despertar Y ante la Virgen bendita Nos iremos a postrar Si, si, si Nuestra marcha emprenderemos De la aurora al despertar Y ante la Virgen bendita Nos iremos a postrar A rogarle con fe viva Que bendiga nuestro hogar A rogarle con fe viva Que bendiga nuestro hogar Noches de Cartagena Noches de Cartagena Que fascina Por el suave rumor Que tiene el mar Porque la brisa cálida Murmura Toda una serenata Tropical Allí es donde quisiera Estar contigo Con la luna y la arena Y ese mar Y que juegue la brisa Con tu pelo Y las olas te venga A rullar Noches de Cartagena Noches de Cartagena Anticina Lindo rincón Caribe Y colonia Y la enseñanza Que bendiga nuestro hogar Y la esposa Y la esposa Y la esposa Y la esposa A la esposa Allí es donde quisiera estar contigo Con la luna y la arena y ese mar Y que juegue la brisa con tu pelo Y las olas te vengan a rullar Noches de Cartagena tan divinas Lindo rincón Caribe y Colonia Lindo rincón Caribe y Colonia Lindo rincón Caribe y Colonia Canta el alma de mi raza En el bunde de Castilla Y este canto es el que abraza Nacer, vivir, morir, amando el mar de arena La pena se hace buena y alegre el existir Nacer, vivir, morir, amando el mar de arena La pena se hace buena y alegre el existir Baila, 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 baila Y su banu con mi toliva Y el aguardiente es más valiente y leal Soy vaquero polimense y en el pecho llevo espuma A mi potro entre las brumas Con gocuyos en la frente y al sentir mi galopar Y al sentir mi galopar, galopar el amor del corazón Pues mi rejo baila la dulzura del amor Con la voz de su cantar ¡Gracias! ¡Gracias! Abídeme un acuardiente, un acuardiente de caña De las cañas de mis valles y el anís de mis montañas No me deja, no es tan fielo, es caro y no sabe bueno Y porque yo quiero siempre lo de mi tierra, mi dedo Ay, qué orgulloso, me siento de haber nacido en mi pueblo A mi cánteme un bambú con esos que llenan al alma Bajos que ya me alegraban cuando apenas decía Lo demás será bonito, pero el corazón no salta Como cuando a mí le cantan una canción colombiana Ay, qué orgulloso, me siento de haber nacido en mi patria Y para mí una muchacha perladita morena Una mona de ojos claros de suave piel montañera Muchachos, música y tramo de la sierra de mi llano Ay, qué orgulloso, me siento de ser un buen colombiano Ay, qué orgulloso, me siento de ser un buen colombiano Ay, qué orgulloso, me siento de ser un buen colombiano Darcán, qué orgulloso, me siento de ser un buen colombiano Ay, qué orgulloso, me siento de ser un buen colombiano Amores que se fueron, amores peregrinos, amores que se fueron dejando en tu alma negros por veninos, igual que a las espumas que lleva el ancho río, se van tus ilusiones siendo destrozadas por el remolido. Y espumas que se van, espumas que se van, de ya rosas viajeras se arretan en canzantes y pequeños copos formando el paisaje, ya nunca volverán las espumas de operas, como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras, como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras. Música 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 Amores que se fueron, espumas que se van, Música Amor se escribe con llanto en el diario amargo de mi desencanto, Amor, amor, que sembraste un día rosas de esperanza en el alma mía, Amor, que llegaste riendo, amor, que te vas llorando, Música Ayer, te he dicho cantando, hoy sin ilusiones con mis tristezas, muriendo, tu querer, tu cariño como de santo, tibia luz en las noches de mi extravío, Amor, te adoré, y a pesar de quererte tanto, hoy me has enseñado que amor se escribe con llanto. Música Amor, que llegaste riendo, amor, que te vas llorando, que te vas llorando, ayer, te he dicho cantando, hoy sin ilusiones con mis tristezas, muriendo, tu querer, tu cariño como de santo, tibia luz en las noches de mi extravío, Te adoré, y a pesar de quererte tanto, hoy me has enseñado que amor se escribe con llanto, hoy me has enseñado que amor se escribe con llanto. Que me dejó tu amor, que no fueran pesares, acaso tú me diste tan solo un momento de felicidad, que me dejó tu amor, mi vida se pregunta y el corazón responde pesares, pesares, y el corazón responde pesares, pesares. Que me dejó tu amor, que no fueran pesares, acaso tú me diste tan solo un momento de felicidad. Que me dejó tu amor, que me dejó tu amor, mi vida se pregunta y el corazón responde pesares, pesares. La primavera de mi corazón contigo no tuvo perfume, y hasta la propia vida se me fue llenando de desilusión. Que me dejó tu amor, que me dejó tu amor, mi vida se pregunta y el corazón responde pesares, pesares, y el corazón responde pesares, pesares. Yo soy el cucarachero, tú la cucaracherita. Soy el cucaracherita. Desde que te vi yo quiero que tú seas mí. Mujercita. 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 Ampecina santandereana, eres mi flor de romero Por tu amor yo vivo loco, si no me besas me muero Me muero porque tus labios tienen miel de mis cañales Que saben a lo que vuelen las rosas de mis rosales Que saben a lo que vuelen las rosas de mis rosales Ampecina santandereana, eres mi flor de romero Por tu amor yo vivo loco, si no me besas me muero Me muero porque tus labios tienen miel de mis cañales Que saben a lo que vuelen las rosas de mis rosales Que saben a lo que vuelen las rosas de mis rosales Cuando bailas la guavina con tu camisón de holanda Hay algo en tu portillo que tiembla como un volcán Es el volcán de tus senos Al ritmo de tu cintura Campesina santandereana, sabor de fruta madura Campesina santandereana, sabor de fruta madura Campesina santandereana, sabor de fruta madura Cuando bailas la guavina con tu camisón de holanda Hay algo en tu portillo que tiembla como un volcán Es el volcán de tus senos Al ritmo de tu cintura Campesina santandereana, sabor de fruta madura Campesina santandereana, sabor de fruta madura Picina santandereana, sabor de fruta madura Urán Salvaje Vain Me llevarás en ti como la sombra que tienen en las tardes los ocasos como llevan las rosas sus espinas como los sufrimientos lleva el llanto Me llevarás en ti aunque no quieras aunque pasen los días y los años aunque para olvidarme me maldigas nunca podrás negar que me has querido tampoco has de negar que te hago falta jamás podrás borrarme de tu vida porque me llevarás unido a tus recuerdos como la luz del sol como el agua y el viento porque me llevarás unido a tus recuerdos aunque para olvidarme me me maldigas nunca podrás negar que me has querido tampoco has de negar que te hago falta jamás podrás borrarme de tu vida porque me llevarás unido a tus recuerdos como la luz del sol como el agua y el viento porque me llevarás unido a tus recuerdos y la luz del sol como el agua y el viento y la luz del sol como el agua y el agua En el fondo de esta alma que ya no aleja, entre polvo de sueños y de ilusiones, brotan en comercidas mis flores negras. Ellas son el recuerdo de aquellas horas, en que presa en mis brazos se adormecía. Mientras yo suspiraba por las auroras, de estos son dos auroras que no eran mías. Música Ellas son mis gemidos, capullos de Dios, los intensos dolores que en mis entrañas sepultan sus raíces con los hechos, en las húmedas grietas de las montañas. Música Guarda pues este triste y débil manojo, que te ofrezco de aquellas Flores sombrías, guárdalo y nada temas que son despojos del jardín de mis ondas, melancolía. Música Música Cuentan que hubo un pescador barquero, que pescaba de noche en el río, que una vez con su rey, pescó un lucero, y feliz lo llevó, y feliz lo llevó a su bohío. Música 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 Cuentan que hubo un pescador barquero, que pescaba de noche. Música 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 Yo también tuve veinte años y un corazón vagabundo, yo también tuve alegrías y profundos desengaños, yo también tuve veinte años que en mi vida florecieron, veinte años que a mi llegaron, se fueron y no volvieron. Música Música Yo también tuve veinte años y un corazón vagabundo, yo también tuve alegrías y profundos desengaños, yo también tuve veinte años que en mi vida florecieron, veinte años que a mi llegaron, se fueron y no volvieron. Música Música Por eso desde la cima de mis tardorosos años, miro pasar hoy la vida sin que me hagan bien ni daño, Música Porque tuve la fortuna de vivirla sin engaños, para contar sin nostalgia, que también tuve veinte años. Música Música Quiero en las tardes cuando el sol se vaya, irme con mi morena hacia la orilla, Música Echar las redes y entre playa y playa, remar juntos los dos en mi barquilla, Música Y después al surgir la luna llena, mientras ríe la brisa entre las flores, Música Música Retornar luego a mi casita blanca, y dormirme al amor de mi serrana, Mientras su mano cariñosa arranca, notas a mi guitarra sevillana. Música Y luego entre la selva y la llanura, la montaña y el río amar mi predio, Música Y no volver a la ciudad infura, que me ha llenado el corazón de tedio. Música Música Por aquí voy llegando, señora María Rosa, me vine madrugando, Música El alba está lluviosa, la India me ha dejado, no volver a la choza, Música Bañada dándome un trago, señora María Rosa. Música No más me fue diciendo, que se iba a la ciudad, yo no le fui creciendo, que había sido en verdad. Música 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 Pensar que ya llegaba, el día de la boda, y que lindo que estaba, mi rancho ahí en la loba, Por ella yo he dejado, por ella yo he dejado, mis viejos tan queridos, mis bueyes y mi alado, y mis valles tan floridos. Música 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 Yo la he de ver, mañana, muriéndose días que yo he dejado, 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 yo he dejado. Música 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 María Antonia es la ventera más linda que conocí tiene una tienda de besos al otro lado del río a donde voy todos los días de dientes que salga el sol a comprarle a María Antonia todos sus besos de amor a comprarle a María Antonia todos sus besos de amor María Antonia es la ventera más linda que conocí tiene una tienda de besos al otro lado del río a donde voy todos los días de dientes que salga el sol a comprarle a María Antonia todos sus besos de amor a comprarle a María Antonia todos sus besos de amor ella vende y yo le compro su mercancía al por mayor y se la pagó con besos casillos del corazón por eso es que María Antonia la del otro lado del río es la ventera más linda más linda que conocí ella vende y yo le compro su mercancía al por mayor y se la pagó con besos casillos del corazón por eso es que María Antonia la del otro lado del río es la ventera más linda más linda que conocí María Antonia María Antonia la del río es una bella gitana tiene un cuerpo de palmera y una boquita de grana por eso es que todos los días vende y antes que salga el sol yo le compro a María Antonia todos sus besos de amor yo le compro a María Antonia todos sus besos de amor de regreso a mi tierra volví a mis lágrimas cabalgando a mis lágrimas cabalgando al lujo de mis lejado recuerdo y al volver y al volver otra vez otra vez en mi mente quedó grabado en mi mente quedó grabado el paisaje azul de la edad primera de la edad primera y al volver y al volver y al volver otra vez en mi mente quedó grabado en mi mente quedó grabado El paisaje azul de la edad primera Qué lindo es volver Al hogar nativo Y poder recordar con los viejos amigos La dulce infancia La pelota de trapo El barquito de papel La encumbrada coberta Y de ipi de carrete He vuelto a escuchar La voz del viachuelo La mirla que canta en la copa florida de la raya Y en la torre del pueblo Mil campanitas Que cruzaron el cielo Con las notas de mi cantar Qué lindo es volver Qué lindo es volver Al hogar nativo Al hogar nativo Y poder recordar con los viejos amigos La dulce infancia La pelota de trapo El barquito de papel La encumbrada coberta Y de ipi de carrete He vuelto a escuchar He vuelto a escuchar La voz del viachuelo La voz del viachuelo La mirla que canta en la copa florida de la raya Y en la torre del pueblo Mil campanitas Que cruzaron el cielo Con las notas de mi cantar Laurerda La mirla que canta en la copa снabre La mirla que canta en mi cantar Que Chloe amén Su insightful